¡Ah, México! Tierra natal de grandes contribuyentes a la industria del cine. De México han salido grandes cinematógrafos reconocidos a nivel internacional, como lo son Rodrigo Prieto y Emanuel El Chivo Lubensky, y grandes directores que no necesitan presentación, como Alfonso Cuarón, Alejandro González Inárritu y, por supuesto, Guillermo del Toro. ¿Saben qué tienen todos ellos en común? Todos hacen cine en otros países. Desde colaboraciones México-España como El Laberinto del Fauno en 2006, pero en su mayoría, producciones 100% norteamericanas. Pocos son los que regresan, pero todos podemos estar de acuerdo que los mejores trabajos de estos creadores mexicanos están beneficiando países extranjeros. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Será acaso que simplemente es demasiado difícil hacer películas en México? ¿O será que solo un grupo selecto se les permite hacer cine? ¿Cuáles son los factores que empujan a los creadores mexicanos a emigrar a otros países? Esto es Cine a la Mexicana. ¿Cómo hacer cine en México y no emigrar en el Nintendo? El corto documental en el que yo investigaré cuáles son los principales factores que empujan a los creadores mexicanos a salir del país. Soy Mauricio Rojas. Bienvenidos.